12 policías han muerto en el cumplimiento del deber, se informó este día en el marco de la celebración de los agentes policiales, con una ceremonia religiosa e inauguración de la ermita Nuestra Señora del Carmen, patrona de la Policía Nacional, que cuenta con más de 15 mil agentes y se encuentra en proceso de transformación. Creo que nuestra policía ha entendido que es una policía que está al servicio de la ciudadanía, que su vocación de servicio a la comunidad no debe virtual ni variarlo, y que estamos pues para servir y proteger a nuestra gente. Asimismo se llevó a cabo a ceremonia de ascensos de oficiales de la institución en el Instituto Tecnológico Policial. El evento también sirvió para honrar a los policías que han perdido la vida en el cumplimiento del deber.